Un cordial saludo a toda la comunidad del Carmen de Chucurí. Mi nombre es Isaías Rueda Rueda, alcalde municipal. Es importante volver al pasado, recordar las historias muy buenas que nos han llevado hasta este momento a tener un municipio donde lo tenemos. Gracias a Dios y a todos estos líderes importantes, alcaldes que dieron todo su momento, entregaron su vida a sus familias y hoy hicieron realidad este municipio pujante, el Carmen de Chucurí, donde fluye leche y miel. El municipio, como decimos nosotros, los carmeleños, donde sabe a chocolate y un aroma especial a cacao. El Carmen empezaron a colonizarlo más o menos en el año de 1903, según contaban personas que conocí, personas de los colonos, de los primeros colonos. Dicen que de los primeros colonos fue un tío, abuelo del doctor Gómez Gómez y otros colonos. El primero fue don Javier Sánchez, don Reyes Lozano, don José Luque, don Juan Beltrán, fueron los primeros que llegaron por aquí. Y de ahí, después, entonces ya vino mi papá y vine yo, yo cuando tenía 12 años. Y buscaron a mi papá que viniera a hacer sanchichos, porque cuando yo era montaña, viven todo esto. Que viniera a hacer sanchichos para poder traer gente para acomodar. Entonces, esa gente empezó a fundar en la vega del Carmen. Primero hicieron unos fondos arriba, como ellos tuvieron que venir de Galán cruzando el Páramo, y hicieron un caminito y colonizaron por ahí donde es la bodega, donde está precisamente ahora la escuela, la bodega, y ahí de para acá, y ahí de para arriba. Y se bajaron a la vega del Carmen, donde la confluencia de los dos ríos, y ahí empezaron a fundar. Yo venía del de Galán, aquí por el Páramo, se venía uno y salía a un puesto que llamaban Santa Isabel, y ahí se quedaba uno porque eso quedaba lejos. Se quedaba uno y el otro, y ahí se venía uno y ahí para abajo, a bajar a qué. Cuando esos otros bajaron, se arrancharon de don Pablo y González. Y dicen que los corrió hacia Delicias, les tocó salir hacia Delicias, porque el clima en la vega los estaba matando. Entonces, por eso Delicias fue una de las veredas. Cuando yo conocí al Carmen, que era niño, más o menos, era la vereda más fundada de Delicias. Y nosotros vinimos e hicimos 11 ranchitos de plantanilla, y nos fuimos. Y después volvimos e hicimos otros poquitos de rancho más, para seguir llegando gente, porque echó a llegar gente bastante por allá de Simacota. Mi papá, Félix María Corzo, se vino a inspeccionar estas tierras. A ver, dejó la familia en Zapatoca, allá nos quedamos, mientras él venía por acá. Y él aquí iba recibiendo al todo el que llegaba, y como que lo iba ubicando, un hombre de un corazón inmenso, Dios mío, señor. Cuando nos trajo, nos ubicamos allá en la salida para Delicias, una casita ahí sencilla. Después establecieron cultivos de cacao. En un principio trabajaron esos cacaos que llamaban criollos, pero esos cultivos de cacao los tenían todos los colonos, pero el que ya lo tenía como un negocio más grande fue don Silverio Beltrán, yo lo conocía a él. Y cuando ese entonces, ellos, el cacao les tocaba sacarlo a Galán, a espalda. Él tenía maleteros. Una vez en el camino nos encontramos a un señor de apellido Duarte, y dije, mi papá, vea, este hombre era uno de los maleteros de don Silverio Beltrán, de los que le daba cacao a Galán. Y llegamos con mis padres aquí al Carmen de Chucurí, cuando eso se llamaba, era Placitas. Y llegamos aquí, yo tenía 12 años, y todas las casitas de aquí del pueblito eran de Nakuma, de Caña Brava, de esa palma, y encerradas en tabla, el piso era de arena. Y ahí vivía la gentecita. Nosotros llegamos donde una tía, y ahí nos pusimos mientras que nos fuimos para la finca. Escucharon decir que iban a echar carretera, que iban a echar carretera de San Vicente para Carmen, y la gente se largó todos arreglando caminos para poder que por ahí echaran la carretera. Aquí la carretera que hicieron primera fue de San Vicente aquí por el 40 al Carmen, por la Porfía, por Puente Murcia. Vamos a volvernos a mitad del siglo XX, recordemos que San Vicente de Chucurí era el municipio más grande de Santander en cuanto a territorio se refería. Habían varias particularidades en cuanto a la parte cultural de la gente, y era que definitivamente no había vías de comunicación para que la población pudiera sacar sus productos hacia San Vicente de Chucurí. Llegó el general Roa Espinilla antes de la violencia, ya traían la carretera en la Porfía, pero todo eso se paralizó por esa violencia que hubo cuando los gobiernos de Ospina y Laureano. Hay que tener presente que Placitas tenía varias comunidades aledañas, definitivamente hoy en día todavía existen, que esa es la comunidad de Cirales, la comunidad de La Palma, Centenario, Santo Domingo. Ya había algo común en todas las comunidades y en Placitas como tal. Necesitaban desplazarse a San Vicente de Chucurí a llevar los productos que ellos tenían. Llevar por lo menos lo que se producía, cacao, porque aquí no habían compras. Ya traje el mercado y allá. Todo tocaba, llevar a San Vicente y traer para acá, porque San Vicente tenía más acceso a la Caramanca para traer. En cambio acá tocaba todo de San Vicente. Llevar y vender ahí y luego en la misma regresarse con el mercado para acá. Coronel Quintín Gómez Rodríguez le mandó dos bulldozers nuevos, le mandó bolquetas y se vino la carretera hasta el pueblito. Y luego de la carretera que llegaron, llegaron los vehículos. Nació la tan popular Trascarmen. Trascarmen jamás hubiese nacido si definitivamente la gente de Placitas y sus veredas aledañas no hubiesen tenido esa necesidad, porque la necesidad como tal fue la que hizo que naciera Trascarmen. Ahora, en la idiosincrasia de Trascarmen, Trascarmen tiene muchísimas historias, sobre todo porque es carmeleña y chucureña. Recuerden que el Carmen de Chucurile perteneció a San Vicente. Entonces, en su idiosincrasia con Trascarmen como tal y para los recuerdos de las personas siempre será Trascarmen. He tenido muchas oportunidades de hablar con las comunidades, con las personas que recuerdan a Trascarmen con todo el cariño del mundo y recuerdan sus chivas. Cuando nosotros tuvimos la oficina de Trascarmen, que era cuando eso, ¿no? Sí. Era un bus al día, ¿cierto, Rosando? Los buses eran de carrojería de madera. De palo. Nosotros lo etiquetábamos, pero era vender los pasajes, poquito, esa era la cantidad. Y le sumábamos, le dábamos la plata al mismo conductor, y listo, pero nadie, pero no había más nada. Para llegar aquí, difícil, difícil la carretera. Tiempo de invierno no le entraban. Sus fundadores, fundadores eran el señor Héctor Montaño, don Rubén Prada Quijano, que vive en Zapatoca. Ese señor vive en Zapatoca, fue socio fundador. El señor Santiago Jaimes, la señora Rosario González de Pico, muy popular aquí en el Carmen, en San Vicente de Chucurí, porque es la mamá de nuestros compañeros, los huacharacos, que todos se criaron entre los buses, detrás Carmen, y todavía están vigentes y están con nosotros en Cotras Magdalena. La señora Rosario González de Pico vivía en la finca Villapinzón, aquí en el Carmen. Entonces, debemos hacerle honor a ella, y a su familia, y a sus hijos, don Rubén Prada, a don Luis Francisco Monsalve, que luego también fue fundador de Cotras Magdalena, con los mismos que ya nombré anteriormente. Los primeros buses que ellos tuvieron fueron buses estilo Chiva. Eran busetas pequeñas, con una capacidad transportadora mínima, mucho menor a la que vemos ahora, de aproximadamente 15, 20 puestos. Esta región la hizo progresar también la carretera. Sin carretera no hay progreso. ¿Qué tal que estuviéramos sacando en mulas todavía desde Honduras, de todas las veredas del municipio, a ocho, nueve leguas, a coger la carretera para salir a San Vicente? Nunca se había visto un medio de transporte distinto a las bestias. Recuerden que estamos parados en mitad del siglo XX. Era prácticamente imposible. Que era un lujo que hubiera carretera aquí para el canto. En 1984, el día primero de marzo, Trascarmen desaparece, y nace Cotras Magdalena. Y ahí tuvo mi papá la primera droguería. Él fue el primer farmacéuta que hubo aquí en el Carmen de Chucurí, que aplicaba inyecciones. Él formulaba también el primer curandero, porque él rezaba el pito, la malaria, picadura y culebra. Mejor dicho, todo quedó feliz. Se me están llevando las gallinas, que el zorro, que no se quede tranquilo. Pero él nunca cobraba un peso. Yo como trabajé en San Vicente, desde el 60 hasta el 62. Entonces, en esa época, yo fui enfermero allá. En esa época, después montamos la droguería. Un botiquín. Sí, eso era ahí. Porque no había mucha plata para eso. Pero después, yo aprendí con una señora que vino de enfermera, una comadre, y trabajamos ambas. Me tocó atender partos. Uf, cantidad de partos. Heridos. No me diga. Cantidad de heridos. Heridos peleando y heridos, y cortados, así trabajando, ¿no? Con... 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 Con macheta, todo lo más, con desayunas puras. Pero unos cortados, unos terribles. En esta conmemoración de los 30 años del municipio, no podemos dejar pasar a aquellas grandes personas que fueron las pioneras de la creación del municipio del Carmen de Chucurí, como lo fueron el señor Roque Meneses, Ciro Meneses, Anemiro Rangel, Don Daniel, Alicia Arenas, Don Barrera, Fermín Carreño, Doña Eugenia Marín, directora del Ancienato, Benito Ventanas, Pedro Malía Malagón, Noe Francisco Acevedo. Hay una placa en el parque principal, ¿sí? Con el nombre de todos ellos. En julio del 86, cuando se creó el municipio, vino el gobernador, vino el arzobispo Francisco Zarasti, y todos los diputados y representantes a la Cámara. Aquí en el atrio de la iglesia se hizo el gran evento, donde nos entregó el gobernador la placa, donde estábamos toda la junta directiva y parte de los grandes colaboradores. Todo ese trabajo se vio reflejado el día 4 de junio de 1986 por medio del decreto número 0703, firmado por el doctor Álvaro Cara Heredit, y ratificado el día 2 de diciembre del mismo año. La única forma de nosotros poder surgir es independizarnos de San Vicente. Entonces, este grupo de personas nos reunimos, y para nombrar la directiva, conformar el grupo promunicipio, el comité promunicipio, y fue así como se nombraron los cargos, se le propuso al gran líder, Roque Julio Meneses, que fuera el presidente, pero él no aceptó, él dijo que prefería ser secretario. Entonces, se nombró a Pedro Malagón presidente, vicepresidente Anoel Acevedo, tesorero Argemiro Rangel, secretario Roque, fiscal Pedro Blanco, y uno de unos vocales. Inclusive está mi padre también ahí, que fue uno de los que inició con el doctor Rafael Serrano Prada, quien fue el que creó la ordenanza, y fue pasada para la creación del municipio. El doctor Jorge Sedano González, gobernador, le propuso a Roque ser alcalde, pero él no aceptó la propuesta, dijo que él no trabajó para eso, para desempeñar ningún cargo en la alcaldía, que se necesitaba una persona idónea, experta, entonces el gobernador dijo, claro, tengo el hombre preciso, que es el que acabó de organizar el playón. Fue nombrado por la gobernación como primer alcalde, señor Pablo Enrique Martínez Mayorga. Pero no duró, sino de verdad como siete u ocho meses. Después vino el señor Rosendo Acosta, y así siguieron muchos alcaldes, hasta que vino el primer nombrado por voto popular, que fue Noel Acevedo. Bueno, yo comencé en San Vicente de concejal, pero durante el tiempo ya arreglamos el palacio municipal, tomamos la casa de mercado, el ancianato. Don Noel Acevedo como vicepresidente del Comité Pro Municipio, de Lógica nos colaboró muchísimo y le tocó enfrentar grandes guerras, digo yo, allá en el consejo, porque él pertenecía a San Vicente de Chucuría Consejo. Entonces, grandes enemigos se ganó también. Y entonces la gente decía, que no, eso cómo se ha usado usted a... también me gustó con buen San Vicente, muy bueno en San Vicente, y se va para el Carmen. Le dije, pues sí, porque yo tenía mis fincas y todo por allá en el Carmen. Pero el Carmen, muy agradecido de verdad, por todo lo que él nos colaboró, fue el primer alcalde popular. Y entonces fue cuando ya comencé a ser tíger y toda la joda para que yo fuera alcalde del Carmen de Chucurí. Entonces ya de las vueltas por todas partes de las veredas y la gente, ah no, claro, claro Noel, usted es muy bueno para ser alcalde. Y fue dos veces alcalde. Yo creo que en agradecimiento a todo lo que él colaboró con nosotros. A las dos alcaldías yo trabajé bastante con toda la gente del Carmen, ¿no? Y ellos son agradecidos conmigo porque trabajé muchísimos problemas ahí en el Carmen de Chucurí. Yo hago las cosas como manda el gobierno. Porque yo no me meto en estas cosas más nada. Yo no, no... Digo, bueno, entonces listo, entonces ustedes... Usted se va con el gobierno. Y claro, yo voy con el gobierno, sí señor. Bueno, entonces ya no debe usted que meterse más con nosotros. No, yo no me meto jamás con... Nunca he metido con ustedes en nada. Ustedes yo voy por lado y ustedes otros también. Pero yo no me meto en estas cosas nada de guerrilleros ni de esa joda. Desafortunadamente, en esta creación del municipio del Carmen también dos grandes héroes, Roque Julio Meneses y Ciro Meneses, quienes fueron avaleados en la ruta que va a Barranca Bermeja. Allá los mataron, tristemente. Desafortunadamente ese fue el pago. Pero bueno, no importa. Ahora después de 30 años ya que llevo el municipio del Carmen, verdad que me alegra ver el crecimiento y cómo los carmeleños son los que están desempeñando los cargos ahí en la alcaldía. El alcalde, el personero, en fin, muchas personas, la mayoría son carmeleñas. Eso me da alegría porque para eso trabajamos, para que los carmeleños cogiéramos la rienda de nuestro municipio. Gracias por ver el video. Y cuando eso, la iglesia era más pequeñita y era como las antiguas, era con la cruz y las campanas arriba grandes y esa era la Santa Iglesia. Y aquí el colegio, el que fundó este colegio fue el padre Horacio Silva. Las primeras instalaciones funcionaron al frente de donde hoy es la iglesia católica. Ahí fueron las primeras construcciones que la llamaban Escuela Placitas. Y luego le coloqué el nombre de San Luis Gonzaga. Y se empezó con el bachillerato, con el bachillerato de varios alumnos. Trabajamos mucho nosotros en grupos, las madres de familia. Mejor dicho, entre todo nos tocaba que hacer gestividades de comida, de bazares, de bailes, media allí en esa casera, para pagar a los profesores, porque cuando es una de ellas le pagaba a profesores a uno. Estas chingas empezaron a estudiar y nos tocaba trabajar y pagar a los profesores de nuestra cuenta. Salíamos a pedir al campo gallinas y todo para colaboración, porque hacíamos bazares, para poder hacer los salones, los salones y también hacíamos bazares para la iglesia. Después de esas instalaciones empezaron a construirse ya junto con el comité de cafeteros la escuela antigua que llamamos hoy. Muchos de los docentes que llegaron aquí llegaron primero a la parte rural. En la época de los ochenta, las escuelas eran muy dispersas, con construcciones en madera, con caminos de herradura bastante complicados para transitar. Y a los niños les costaba siempre mucho sacrificio llegar a recibir su educación. Cuando empezó esto de la violencia, que muchos docentes se fueron, que ya quedamos muy pocos, entonces me delegaron a mí como directora de la concentración escolar. Entonces fue cuando ya me puse al frente de la concentración escolar y pues adelantamos junto con padres de familia y los docentes que habían quedado en esa época muchos proyectos, muchas actividades para que pudieran quedar unas instalaciones más aptas y más dignas para la población estudiantil. Cuando se empezó a incorporar el Corpus Christi, cuando ya hubo sacerdote. Cuando el primer sacerdote se empezó el jueves de Corpus aquí, muy hermoso, muy lindo, mucha gente, venía toda la gente del campo, traían muchos frutos. Era muy bonito con la celebración de la Santa Eucharistía, la comunión, la exposición del Santísimo. El Domingo de Ramos siempre ha sido como es ahora, con la entrada triunfante, celebrando con la procesión, pero eso batía, todo lo más llamaban palmas y todo el mundo llevaba palmas y daban la vuelta al pueblo desde la Gruta de la Virgen, daban la vuelta al pueblo con las palmas orando y cantando y luego la celebración de la Santa Eucharistía en la iglesia. Y ya empezó el Cura Pedro Elías Sanabria a hacer la imagen de la Virgen del Carmen. Lo primero que trajeron fue la imagen de la Virgen del Carmen. Nos reuníamos aquí al frente de la casa de la señora Josefina. Ahí nos reuníamos y ella nos contaba que estaba la Virgen ahí en frente, donde era un corral. Ahí estaba la Virgen. Ella quería la paz, los sueños, que esto progresara, que hubiera mucha paz, que no hubiera tanta envidia, tanto odio, orábamos por todo, por todo, por todo el mundo entero, orábamos y por la paz de este pueblo. Dio el espacio para la escuela, donó el espacio para el puesto de salud, donó la manzana para la parroquia, después mi mamá, donó el terreno para el hospital, el terreno para la electrificadora también lo donaron. Fue fundadora y madre del ancianato. Entonces ellos trabajaron y hicieron las cosas como a futuro para que, como se dice, se subió al riel para que siga, no, no, lo que iba quedando iba quedando para seguir avanzando. Bueno, estamos aquí en Chucurí Estadio. Me fui y hablé allá con el ingeniero. Me dijo, yo le hago un transmisor de 100 vatios en AM, en la frecuencia 1570, para que usted la monte allá y pueda retransmitir. Y me costó 7 mil pesos el transmisor. Y nos vinimos ahí con Pedro Rojas, lo montamos aquí en el Carmen, ahí en la casa de los dos pisos, que es ahora de Jaime Contreras. Tuvo una sintonía en las veredas, o sea, eso fue bastante, toda la gente sintonizaba. Y como no, cuando eso no había celulares, no había teléfono, porque aquí tampoco había teléfono así fijo ni nada. La gente utilizaba la emisora para todo, para mandar un aviso, que mire que yo ya llegué a San Vicente, que me traigan la mula, que todo era por medio de aviso. Se estaba enferma cualquier persona o se había muerto, inmediatamente que se le avisa a Julano que Julano falleció o que se encuentre enfermo. Y entonces era el medio de comunicación, eso no existía nada más, porque no había nada. Entonces así iniciamos lo que fue la emisora. Cuando eso ya habían montado lo que era Telecom, pero resulta que Telecom cualquier rayo dañaba los equipos, veces duraba hasta ocho días sin comunicación y la gente venía a comunicarse a toda parte. Entonces yo dije, no, voy a averiguar cómo puedo hacer eso. Y sí, monté la telefonía. Yo tenía equipos de Movistar y de Concel. Cuando eso, recuerdo que vendían el minuto a 1.500 pesos. Cuando sitiaron aquí, las guerrillas sitiaron al pueblo, no dejaban de entrar comida, no dejaban de entrar nada. Pero yo ya tenía la idea, o sea, yo ya había hablado con un ingeniero para cómo montábamos una parabólica para darle señal al pueblo. Entonces, en ese tiempo, dijeron, bueno, pero no podemos ni noticias, porque cómo escuchamos noticias si no entra televisión ni nada. Entonces yo les dije, no, pero yo tengo un ingeniero que él construye parabólicas, y por qué no montamos una parabólica aquí. Entonces, cuando eso, el general Bedoya y otros generales y el alcalde, entonces él dijo, claro, Eli, vamos a hacerle a eso. Y llamamos al ingeniero, que por cuánto construía la antena y todo, entonces él dijo, yo le voy a construir y se la monto por 10 millones de pesos. Ya más adelante dijo que no, que tocaba 12 millones, que porque el cable y todo. Y resulta que, por lo menos, las estructuras de la antena las hicieron en Bucaramanga y las trajeron en el helicóptero, o sea, por lo menos una base que está ahí, ahora se la voy a mostrar. Eso todo lo trajo el helicóptero del ejército para montarla aquí, porque por tierra no se podía pasar por ningún lado. Y comenzamos con nueve canales. Se montaron nueve canales, la gente pagaba 10 mil pesos por la filiación para poder, con esa plata, pagar lo que... Y la otra parte la puso la alcaldía municipal, de lo que fue la parabólica. Después se presentó otra violencia, que también casi nos saca de por aquí, que fue cuando empezaron las guerrillas comunistas, el ELN y las FARC. Las FARC no llegaron tan rápido como el ELN, porque el ELN empezó como en el 80, y a principios del 65, 64, una cosa así. En ese entonces, cuando estuvo el empuje, la furia de la Revolución Cubana, creían los comunistas que esto era muy fácil tomar todo el país. La violencia, esa violencia se llevó, se pudo sobrellevar, pues ellos no atacaban al campesino directamente, pero sí se beneficiaban del campesino para obtener dinero, para obtener información, para obtener comida, para obtener lo que ellos necesitaban. Y el campesino tenía que colaborar, así no fuera de esa opinión que viniera a imperar aquí el comunismo, porque aquí en su mayoría éramos liberales y conservadores, y no estábamos, no liga con el comunismo. Pero entonces, ¿qué hacía toda persona? Tenía que atenderlos, colaborarles, en lo que exigieran, en lo que pidieran a las buenas, porque si no colaboraba a las buenas, de antemano se sabía que iba a tener que colaborar a las malas o se iba a morir. Entonces, por eso pudo sobrevivir esa guerrilla por aquí tanto tiempo. Después del año 84 apareció la subversión y empezó a tener dificultades la gente con ellos, se llegó a tal punto de que ya para usted tener un obrero tenía que pedir permiso si le dejaban de entrar, y si no le gustaba tenía que sacarlo y empezaron presiones bastantes, que ese fin de esa historia fue mortal porque fue la famosa reunión en la llana, en la llana fría, en el principio del año 88, donde obligatoriamente llevaron a todo el Carmen allá, y hubo una masacre fuerte porque mataron el coronel y la fuerza pública. Intervino, mejor dicho, hubo un enfrentamiento armado allá que huyeron bastantes civiles. La guerrilla nació, la LN nació aquí en la vereda del Toboso y San Carlos, y eran ya como 35 o 40 años de violencia que teníamos aquí. Entonces fue un trabajo de sangre y juego, de sangre y juego. Y entonces la decisión fue que se iba a rechazar y que tomar todas las medidas de seguridad y trabajar con la comunidad. De ahí en adelante fue un municipio de zozobra. El Bajo Carmen fue difícil porque se concentró ya la FARC bastante, y como digo, era difícil que usted pudiera desarrollarse y todo. Usted ya para todo era permiso y si no, no se podía. Y se vino el bloqueo de las carreteras, entonces para salir y entrar al municipio tocaba en caravanas, para sacar los productos y para traerles comidas. Porque es que realmente en la época de esa violencia, entre el año 80, 84, fueron duras. En plena clase, tiroteos dentro de la cabecera municipal, donde el susto de uno es más por proteger los muchachos o los niños. Inclusive todavía hay vestigios, hay rastros de los tiros que en esa época se cruzaban. Pero después de esa marcha de la llana fue que el campesino y la gente y todo el mundo pensó que eso no era posible seguir así. Y fue como cuando se gestaron. Y en el año 88, a partir de julio, arrancó la primera incursión de autodefensas en la zona. Llegan aquí los ingenieros militares a construir una pista de aterrizaje, ya que era como una de las evacuaciones rápidas y una alternativa que el municipio carecía de esto. A raíz de la situación y de los sitiados que se vivían sus entradas, que se vivían sus vidas de acceso, pues se optó por esa decisión de crear, de construir una pista de aterrizaje que hoy en día cuenta el municipio con esa misma. Ya intervino el ejército, ya también el ejército llegó a ayudar a apaciguar eso. Y por ahí en el año 90 ya empezó a bajar la presión, el ejército ya tomó control de la zona. Bueno, llegamos en el año 1991, a finales del mes de mayo, exactamente ocho días después del asesinato y la masacre del alcalde Alirio Beltrán Luque del municipio del Carmen de Chucurí. Llevaba tres meses en el cargo de personeros cuando secuestraron y asesinaron a Alirio Beltrán Luque. La FARA y los venenos mataron a Alirio, lo secuestraron o mataron. Que él como que no quería irse ya por el río, por allá dicen, por allá. Y entonces era el dios que se perracó y dijo, no, aquí me quedo, me metan entonces aquí. Y lo mataron. Y ahí se vino un levantamiento popular, la gente, como decimos, fue la gota que rebosó la copa, la gente reaccionó. Y dijo, no, la guerrilla. Entonces, se vino una situación prácticamente de violencia. En ese momento fue un caos completo. Esto fue tremenda, la noticia de la muerte del alcalde. Se congestionaron todos los cargos. En ese tiempo, más o menos, como unos tres, cuatro días duró cerrar la alcaldía. Entonces, se vino una situación prácticamente de violencia. Pero de todas maneras tenía que haber un alcalde. Se hicieron unas elecciones, se postuló Ricardo Bobada, me postuló yo. Se hicieron elecciones y quedé como alcalde electo para continuar el periodo de alivio que era 91 o 92. El día de nuestra llegada, pues, lo que encontramos es un pueblo desolado. Un pueblo prácticamente humillado, ultrajado. La gente no quería hablar. La gente estaba como muy apática a lo que había venido sucediendo. Apenas estaba como aceptando la partida de ese gran líder que tenían aquí. Y en el momento, creo que es un momento coyuntural en que llegamos nosotros porque la gente necesitaba, como es Esperanza, una luz que los ayudara, que los iluminara para poder seguir adelante y para poder seguir en el desarrollo y en el de sus actividades normales y poder surgir, sacar adelante el desarrollo del municipio de El Carmen. El ejército se metieron y ganaron la pelea. Entonces la guerrilla se voló. Y la gente tomó la decisión y se trancó ahí, se paró ahí y se corrió la guerrilla. Y en ese entonces, lo que se llamó las autodefensas, pues, fueron benéficas. Se vinieron a volver maléficas. Fue mucho después, después para ahí como después del año casi, casi el 2000, que ya cambiaron la, como le dice, el chip. Cabe recalcar que a raíz de esta resistencia hacia los violentos que hace la comunidad carmeleña, se viene un ejemplo, se viene la toma de mirar cómo hizo el Carmen de Chucurí, cómo construyó, cómo rechazó esos actores violentos para consolidar la paz que hoy vive. Y empieza a tomarse el Carmen de Chucurí a nivel nacional como un ejemplo de que cuando la gente quiere hacer las cosas, las puede hacer. Me dio tanta, tanta, tanta indignación cuando a él le quitaron la vida. Que yo dije, no puede desaparecer, ¿no? Este jo, muchacho que era, porque, como le digo, familia mía no, pero él era primo de mi esposo. Entonces, y a la vez, padrino de mi hijo menor. Entonces, a mí se me hacía imposible eso. Y entonces yo decía, ¿cómo, cómo dejo yo si este muchacho me colaboró? Yo hacía muchísimos años bregué para que hubiera el asilo, para que se le dé el refugio de los abuelos. Él me dio una moral, que yo continuaba con mi sueldo y que me dedicara. Entonces, yo realizaba mis sueños de trabajar para los adultos mayores, que eso fue un sueño. El hogar se llamaba San Pedro Claver, pero no tenía ningún documento aprobado. Estaba en trámite. Entonces me fui para la gobernación y le dije a la trabajadora social, le dije, bueno, era amiga mía, le dije, doctora Judit, se llamaba doctora Judit. Venía a pedirle un favorcito, usted ya sabe que nos mataron el alcalde, que tal cosa, como a los tres meses de haber pasado eso. Quisiera guardar memoria de él, quisiera que el centro llevara el ancianato en esa época, el centro ya es nuevo, que el ancianato llevara ese nombre. Entonces me dijo, no, no hay ningún problema, doña Juliana, porque no se ha aprobado. Y bueno, ahí se dijo, no tiene ningún problema. Entonces ya se le colocó ese y empezó a... empezamos a que ese era el nombre y se le decía así. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Queremos acumular la sabiduría para que se vean lindas? ¿Calor? ¿Permito? Le doy gracias a Dios de que me haya permitido hacer estas cosas, porque la lucha por conseguirlo, yo la llevaba desde los 12 años, yo quise ser religiosa. Para el año de 1994, pues en vista que ya ha aplacado un poco la violencia aquí a los alrededores del municipio, se hace o se lleva a cabo un concurso descubriendo talentos dentro del Carmen de Chucurí con miras a darle una identidad al municipio como tal. Se requería un escudo, una bandera y a raíz de las ferias que... de ferias y fiestas que se desarrollaban prácticamente después de esa ola de violencia que se vivió aquí. Sí. Ante ello, pues como parte del ejército y habiendo recibido el cariño de la gente, habiendo recibido ese apoyo incondicional de las personas del Carmen de Chucurí, pues nos comprometemos, nos metemos como más en el cuento, el campesino de todas sus vivencias, de todos sus dolores y presentamos una propuesta que es el escudo actual que tiene el municipio del Carmen, al igual que presentamos la propuesta también de la bandera. Iniciando con un triángulo de color de fondo rojo, que significa la sangre de esas personas que de una u otra manera entregaron parte de su integridad personal para consolidar la paz en este municipio y para consolidar la paz en esta región, como cuota para la pacificación de esta región. Posteriormente encontramos prácticamente la mitad de la bandera con un fondo verde, que significa la esperanza. Con sacrificio, como es el color de la sangre, y con esperanza, pues podemos llegar a cosechar triunfos, y eso es lo que se busca con esta bandera, de escribir al campesino, a la persona carmeleña. Con una franja, la bandera en su parte verde, pues lleva una franja blanca, que esto significa la honestidad, la transparencia, de hacer las cosas bien hechas. Y por último, pues encontramos un triángulo amarillo que ya es prácticamente como el final de la bandera, porque es esa libertad, esos triunfos que la gente ha conseguido, con sacrificio, con esperanza, honestidad y transparencia, podemos conseguir todos los éxitos y todas las riquezas que queramos. Nuestra propuesta del escudo, y lo describimos de la siguiente manera. Va encerrando el dorso de una mano, que va apoyando un par de grillos, como en rechazo, como tratando de votar, esa seña de esclavitud, esa cadena que de pronto nos venía sometiendo, que nos venía presionando, para no poder hacer las cosas como nosotros quisiéramos, sino todo prácticamente impuesto por los grupos armados del momento. En el dorso de la mano encontramos la silueta del departamento de Santander. Iniciamos pacificando el Carmen y nuestra meta era llegar a pacificar a Santander. Por eso el dorso del departamento de Santander en el dorso de la mano. Posteriormente encontramos un siso alargado, donde en la parte superior encontramos un triángulo de fondo rojo, con los productos insignia del municipio, como es el cacao, primer plano de la economía carmeleña, del campesino carmeleño, con otros productos insignia, como el cacao, los hítricos, el café. Posteriormente en la parte inferior encontramos un triángulo de fondo verde, con una cabeza de ganado, que es como el segundo renglón de la economía del municipio del Carmen de Chucurí. Ya en la parte final encontramos el fondo amarillo, que es donde están prácticamente sus riquezas minerales, como el petróleo, el carbón y los otros minerales que existen en el municipio, en medio de un paisaje que semeja el Magdalena Medio, con el río Magdalena en el centro. Y a lo último encontramos ya un moño amarrado con una cinta, con los colores de las banderas del municipio, que le lee desarrollo, paz, progreso, que es lo que en ese momento nosotros le estábamos apuntando. El desarrollo del municipio que iba a tener, la paz a la que le estábamos apuntando a futuro y el progreso que iba a tener el municipio como tal. Soy del Carmen de Chucurí, tengo 41 años, soy ciclista paralímpico, he representado al municipio, al departamento y la nación, me falta una pierna a causa de una mina antipersonal, la pise cuando tenía 16 años, aquí en el Carmen de Chucurí. Y mi trayectoria en la parte humanitaria y en la parte de ciclismo, pues ya llevamos varios años trabajando en este tema. Salí del municipio 10 años, viví en Bogotá 10 años, como ciclista pues estuve en Selección Bogotá, Selección Colombia, igualmente desde el 2013 retorné a la Selección de Inder Santander y estoy como ciclista activo, ciclista paralímpico activo. Mi modalidad, mi disciplina ha sido ciclismo de pista, de velocidad y en ese sentido puede representado al país en varias competencias. La vocería se ha llevado durante 24 años en materia de las víctimas, tanto de minas antipersonal como de los otros hechos victimizantes. La motivación hacia mis compañeros víctimas y hacia la comunidad carmeleña y a todo el país ha sido pedaleando. Siempre la bicicleta ha sido un instrumento para llevar un mensaje de paz, un mensaje de motivación. Igualmente pues ha sido en mi vida una forma de también medirme en los retos. El anticiclismo para mí ha sido fundamental, ha sido parte de mi vida, es parte de mi vida y la cual me ha dado muchas satisfacciones. Igualmente pues he representado al país en materia de biciclismo. Igualmente pues con el amor y el cariño de mi tierra, el Carmen de Chucurí también hemos llevado el nombre donde he estado compitiendo y llevando el mensaje en la bicicleta. El desarrollo cultural del Carmen de Chucurí actualmente es un desarrollo que ha sido, y es ejemplo en toda la región porque afortunadamente pues hemos contado con el apoyo de las administraciones que han venido viendo en la cultura una estrategia y una forma, no solamente en la parte artística y cultural de conservar nuestras tradiciones, nuestra herencia, sino también en la transformación, como les decía hace un momento, del pensamiento de los jóvenes. Hoy en día tenemos la Escuela de Formación Artística y Cultural Josefina Luque de Beltrán, en las cuales están todas las artes incluidas y desarrollamos en especial para este momento el área de danza con la Escuela de Danza Folclórica Yareguíes, el área de porrismo con el equipo de porrismo Fénix, el área de música que tenemos con la banda sinfónica La Serranía, grupo de tambora La Serranía, proyecto de cuerdas, y especialmente en ese momento gracias al Ministerio de Cultura, del Plan Nacional de Concertación Cultural, tenemos el proyecto de clubes de complementación pedagógica, donde estamos llegando a 10 sedes de las 7 instituciones educativas que tenemos en el municipio. La Escuela de Danza Yareguíes ha sido embajadores de nuestro municipio, no solamente a orden departamental, sino nacional, campeones de algunos concursos de danza, embajadores de nuestros campesinos en diferentes escenarios, también internacionales como en Chile, en Ecuador, en Perú, donde hemos estado representando no solamente el Carmen de Chucurí y Santander, sino a Colombia. El equipo de porrismo que ha sido en repetidas ocasiones campeones departamentales, campeones nacionales en las diferentes modalidades del porrismo, como lo es el cheer infantil, el cheer juvenil, el hip hop, que también se ha trabajado, y nuestra banda sinfónica La Serranía, que ya empieza a tener participaciones importantes en los eventos departamentales. La idea de Sierra Ventura es seguir dando a conocer las maravillas que tiene el Carmen de Chucurí. Somos totalmente convencidos que el Carmen de Chucurí es una tierra hermosa, es una tierra demasiado, demasiado bella, y que necesitamos darla a conocer. Esto es nuestro, pero también queremos que el mundo nos conozca, que sepan que existe un lugar llamado el Carmen de Chucurí, que es el pulmón de Colombia, que es el corazón de las serranieras de los Yariguíes, que esto más que una tierra con olor a cacao y sabor a chocolate es un paraíso. Esto es de verdad algo muy grande, y por eso nuestra misión como Sierra Ventura, como empresa de turismo, es dar a conocer al Carmen de Chucurí. Sobre los sitios turísticos del municipio, la gran mayoría se encuentran en un estado 100% natural. Tenemos, por ejemplo, la Cascada y Cueva de Jericó, en la vereda de Cañaverales, un sitio muy apto para practicar el espelismo y el torrentismo, una caída de agua de aproximadamente 50 metros, una experiencia de pura adrenalina. Tenemos la Cascada de la Vereda del Vergel, la Cascada de la Lajita, la Cascada de la Laja, la Cueva de San Luis, también en la vereda del Vergel, la Cueva del Erizo, en Cañaverales, las Cascadas de la Maravilla, y los Venados, el Pozo de la Dicha también, en la vereda de los Aljibes, y cantidad de lugares. A diario recibimos notificaciones de las personas, vean que en tal sitio hay un hermoso lugar para que vayan, lo visiten y lo den a conocer. Hemos tenido visitas de turistas de la ciudad de Barranca Bermeja, turistas de Bogotá, y lo más importante, turistas también de otros países, que han venido a conocer nuestra cultura, nuestros sitios, y se van con deseos de regresar. También, el municipio merece la posibilidad del turismo vivencial, porque esta es una zona netamente cacautera, y hay muchas personas que quieren conocer la verdadera cultura del cacao, en sus fuentes primarias, en las fincas. El municipio del Carmen de Chucurí es de vocación, agropecuaria, ya que aproximadamente el 75% de sus pobladores habitan en el sector rural, y la economía, pues también es del sentido agrícola, pecuaria y piscícola. En el cambio que se empezó a obtener en nuestros agricultores, fue que se empezaron a implementar más árboles por hectárea, entonces el desperdicio de tierra que se tenía ya es muy mínimo, ya contamos de 600 árboles que eran por hectárea, ya contamos a tener mínimo mil árboles por hectárea, entonces eso nos incrementa a tener una mejor productividad. El Carmen de Chucurí es una despensa agrícola de comida para todo el departamento y para todo el país, y aquí el Carmen de Chucurí, la persona que se acuesta con hombres se acuesta por pereza. Si me ponen a escoger entre el Carmen y otro municipio, me quedo en el Carmen. El Carmen es lo mejor que hay para uno vivir. El Carmen, ya la época de la violencia, la época de los discordios ya pasó, y ya pues todo el mundo como que se dedique a trabajar y vivir una vida de comunidad. Podríamos decir que el Carmen realmente, y como dicen vulgarmente por ahí mucho, es un buen vividero. En este momento considero pues como un antecielo, ¿no? Un municipio muy excelente, con un futuro muy grande, yo creo que todavía el desarrollo que llevamos es muy bueno, pero todavía nos falta mucho y tenemos el medio para recibir. Apenas a 30 años que nosotros estamos cumpliendo, hoy ya tenemos un avance importante. Yo me imagino que en el futuro nuestro municipio será un municipio de los mejores de Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias!